Ya ves que muchos del equipo no están, pues. ¿Colaborarías alguna vez con el Watsi? ¿O hay algún conflicto ahí entre ustedes? ¿Entre el squad? ¿Entre el team? ¿Alguna vez has estado cerca de la muerte? ¡Hey! ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a un capítulo de su canal favorito, Entrevistados. El día de hoy tenemos un invitado, amigos, que la verdad, ustedes nos habían estado pidiendo un chorro, un montón, y ya por fin se hizo. ¡Ay, chisme, señores! ¡Ay, chisme! A huevo que sí, se llegó el momento. Tanto tiempo correteándolo a este amigo que no se dejaba ver. Bueno, sí se dejaba ver, pero no había como que tiempo. No habíamos llegado al acuerdo, pues, de, ah, tal día. Porque pasaba una u otra cosa, pero se llegó el momento. Y, pues, aquí tenemos a mi compa Marcos Getón, nada más y nada menos. ¡Comba! ¿Qué le parece esa morra? Me parezco un peso brumo. No, pero estamos hablando de peso brumo. Oye, güey, pues, muchas gracias por haber aceptado la invitación y por jalarte y tomarte el tiempo de estar aquí. Esperemos y la pases ahí, Chilo. Este, pues, no se había dado, güey. No se había dado. Es que no sé. Eran a veces que como que nos acomodamos un día y pasaba algo. Y pasaba algo. No querías venir, Marcos. No querías venir. No querías venir. No querías venir. ¿Cómo dice una persona? Me dice, no, es que me tengo que... Mentalizar. Mentalizar antes, pues. Y como que me desmentalizaba y pues... Pero es que... Vale, achete. No, pues, no sé si ustedes le pongan atención a mis videos o la gente que está viendo ahorita el podcast este, pero mis videos casi siempre se tratan de mis amigos. O sea, a mí no me gusta ser el... El protagonista. Ándale. Siempre pongo de protagonista a mis amigos. Otra cosa, pues, que no se trate sobre mí, pues. ¿Y por qué no te gusta ser el protagonista? No. ¿A mucha gente le gusta? Sí, a mí no. Se respeta, se respeta. Sí, o sea, no sé por qué, pero no me gusta. A mí me gusta producir, pues, como ustedes, contenido. Ah, ok, ok. Si algún día llego a ser un... Me gustaría ser como que productor nada más, director. Estar detrás, pues, de todo lo que pasa. Del proyecto. Eso también es un gran trabajo. Eso está, Pedro, también. Eso está chilo, está chilo el plan. Sí, no, no me gusta el rollo, pues, pero aquí estoy, pues. En esta ocasión te va a tocar ser el... Ser protagonista. Bueno, es que tú sabes que la gente viene a ver qué... Qué platicamos. Viene a ver qué comentamos. Y conocerte un poquito más, conocer un poquito más qué hay detrás del creador de contenido, Marcos. Más que nada ese es el concepto, güey. Sí, de hecho, mi vida personal, güey, casi no está... No está pública. Mucha gente no sabe cómo me llamo completamente. ¿Qué día nací? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? Sí, no, 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 lo mío está como... Lo tengo más reservado. Llegué por ahí. Lo tenías, lo tenías. Pásenle a otro cervecita aquí, por favor, para que se abra. Amigos, pues, así vieron, ya vieron ustedes. Tenemos aquí de invitado nada más y nada menos que a nuestro amigo Marcos Getón. Bueno, pues, yo digo que les recomiendo que se queden hasta el final porque esta plática se va a poner buena, interesante y, pues, va a haber muchas dudas que ustedes... Aclaradas. Se les van a aclarar. Va a haber muchos, muchos, muchos... Mucho conocimiento. Ustedes no sabían acerca de este gran personaje y, pues, quédense hasta el final. Sigan viendo. Ah, me gusta mucho la ultra, güey. No le vamos a dar publicidad porque no nos están patrocinando nada, pero es lo más rico últimamente. Si sale la cerveza, ¿habrá pedo? Creo que no, no hay pedo. Yo le volteo porque... Vamos a poner el logo de este equipo aquí. ¿No hay pedo si sale la cerveza? ¿No hay pedo? A ver, pásame una nomás para estar así los tres. Sí, sí, tomo, pero en vaso. La botella no. Y nos ponemos bien. Pero también he fumado y no acá. Ah, cierto. Voy a abrir una nueva sección en entrevistados que se va a llamar Entre más chupas más platicas. Esta perra. Salud por lo que está a punto de pasar. Ay, ya le. Y entró una de nuevo botella. Bueno, ya estamos aquí. Ya no se va a leer. Ya le pusimos segura la puerta. Primero, pues, ya le explicamos el concepto de que, pues, aquí más que nada es para conocer a las personas, los que eran antes, los que eran de niños. No hay marcha. Aquí ya estamos entrados. Aquí ya no hay marcha atrás. Ya estamos aquí. No hay fecha ni vía que no se... ¿Cómo va el pedo ese? Ya, ya le puse seguro la puerta yo. El portón está cerrado. No se levanta. Póngame una esposa. También. Un detector de mentiras. Tranquila. No hay día que no se llegue ni plazo que no se cumpla. Esa es la frase. Pero un detector de mentiras. Estamos, estamos viendo esa, esa... Me gusta. Vamos a poner en jaque a nuestros invitados. Sí, sí, sí. Entrevistados con el detector de mentiras. Pregunta, pero pregunta bien comprometedora. Pero eso lo vamos a meter en una... Te salvaste. Todavía no tenemos el detector de mentiras. Es una nueva sección que se me está ocurriendo. Ahorita que tenemos las bebiditas. Las bebiditas. ¿Cómo se dice? Bebiditas. Bebiditas. Es que nos gusta mucho como minimizar las palabras. ¿Verdad? Afecto, pequeño. Qué bonitito. Qué precioso. Qué chiquitito. Bonitillo. Bueno, pues primero que nada, güey. Mucha gente te conoce como Marcos Getón. O como el Getón. O como el Marcos. Dices que nadie sabe tu nombre. Completo. Completo. Y no lo van a saber. Y no lo van a saber. Puedo decir que me llamo Marcos Adrián, pues. Marcos Adrián. No, no. Sí, a los apellidos ya. No tengo nada que ocultar, pues. De que ajá. Sí, sí. Pero lo hace como que... Pero lo quieres seguir teniendo el misterio. Sí, luego. Sí, luego no voy a hacer. No ocupan el apellido, pues. Marcos Adrián. Fíjate, yo no sabía que te llamabas Adrián también, güey. No. ¿Tú te llamas Adrián, no? No, estás loco. No, güey. ¿Quién se llamaba Adrián? No sé. ¿Adrián? No. No me acuerdo quién. De los creadores. Ah, el Scott. Se llama Adrián. Scott Adrián. Adrián. Marcos Adrián. Marcos Adrián. ¿Qué edad tienes ahorita actualmente, güey? ¿Qué edad, güey? ¿Ahorita? No sabemos mi edad, güey. Oh, no. Nomás los que me miran acá, machín, mis seguidores que están al pendiente de las historias de Instagram, los en vivo, pues. Ajá. Saben, pero... Pero los que están viendo esta entrevista son bien seguidores porque siempre comentaban, Marcos, que todo... Ya estoy bien. Sí, lo han pedido mucho, güey. Lo han pedido mucho. Es muy grande, güey. Ya estás grande. Y la cara que hace como... Sí, sí, güey. Estoy bien. Tengo, güey, 30 años ya, güey. Toma, Marcos, güey. Sí, está bien grande, dice él. Yo también tengo 30, mi amor. 30 años. Bien vivido, la verdad. De verdad que la generación le estaba platicando a Chulia antes de iniciar el podcast. Porque somos de la camada nosotros tres. Sí, ya yo también voy a cumplir 30 años. Siento que es la más chila, güey. La más perrosa de transformar, de evolución, pues. De cómo la gente, nosotros, la plebada, se divertía antes. Sí. O sea, cómo se divierte ahora, pues. Lo vivimos y nos hemos acomodado, pues. Sí. Nos tocó vivir... Hay cuenta como si nos tocó vivir la generación pasada y estamos viviendo la generación actual. Y nos acoplamos, pues siento, pues. Sí, es cierto. Yo lo veo que ustedes salen también, ¿no? Yo he visto que salen antros y todo ese pedo, lo que hace la chaviza ahorita. Y lo hacemos, lo disfrutamos igual, no sé, pues. No sé cómo lo vean ustedes, pero. Sí, monó, sí, sí, porque. Porque, pues, eran otros tiempos, pues, eran otros tiempos que la gente, que no se ocupaba de mucho, pues. Y ahora que hay mucho, pues, nos adaptamos a lo mejor, no con todo lo que hay, con todo lo mucho, pero con lo poquito nos adaptamos y está chilo, pues, está perro. Sí. Pero la generación de antes, bueno, la que nos tocó a nosotros, que está entre los 1900 y los 2000, está bien perra. Sí, a mí me... Y digo, nos adaptamos porque lo que nos... Lo está hablando de nosotros, pues, a los que nos tocó vivir la generación pasada. Porque los niños que están llegando en esta generación, si tú le pones o los quieres desadaptar a la generación que nos tocó vivir, no se adapta. No. No, mamá, a mí, tráeme el iPad o ponme videos. ¿Cómo se ponen los niños cuando se les descarga el iPad? Ay, mamá, es que se me descargó el iPad. Que déjame y te digo que son mucho más inteligentes los morros de ahora que los de antes, no lo sé. Quizá porque tienen más acceso a la tecnología. Yo digo que sí. Son más truchas, pues, ya saben mucho más que nosotros algunos que... Y sí, porque, bueno, yo en el kinder yo no aprendí a leer, no sé ustedes. Pero mi hijo está en el kinder y ya sabe leer, les presumo. Y él ya sabe leer y quizá influya mucho que los videos o las... No sé. O que, como él, no sé, que tiene hermanos más grandes, ¿no? Me imagino. Sí, sí, sí. Él es el medianito. Sí, por ahí. Tiene que ver eso. No sé si tú eres la más grande de tu... Yo soy la más grande de mi... Pero no, mis hermanos, ¿no aprendieron a leer? No aprendí a leer. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero siento yo que sí tiene que ver la onda de la tecnología y todo eso. Oye, güey, entonces, oye, Marcos Adrián. Allá, Adrián. Adrián. Este, 30 años, güey, originario. Culiacán. De Culiacán, Sinaloa. Culiacán, Sinaloa. Nací, güey, en la casa de una doctora, güey. No nací en el seguro. No naciste en el hospital. En el seguro, en ninguna clínica, hospital. No, no. No me acuerdo de que era nací, la verdad. Ahorita no te puedo decir de que era nací. Pero no sé por qué, pero me llevan con la doctora. Era una enfermera, pues. Una partera, ¿qué les dicen? Una partera. Ahí en la Lombardo. Saludos para la plena de la Lombardo. Soy de la Lombardo, yo. Nací ahí. Dice mi mamá, pues, no se vea. Yo no estaba ahí, pues. Sí estaba, pero no. Pero ahí nací, pues. Ah, sí, en una casa, güey. ¿Quién sabe cómo? Pero nunca te han platicado o no has escuchado que naciste en una casa porque fue de urgencia, de emergencia o... Es que sí fue de emergencia, pues. Pero no me acuerdo ahorita, tío. ¿Cómo fue el pedo que nací ahí? Pues así, pues. Y no alcanzé a llegar al seguro. Obviamente me dieron al hospital civil, güey. Ya después de que nací, ahí me detuvieron porque nací prematuro, pues. Nací de ocho meses. Yo no sé si es prematuras o no. Sí, pues sí. Por los ocho meses. Bueno, nací de ocho meses y me llevaron al hospital civil y ahí me tuvieron en una encubadora. No sé cuántos días, pero ahí tuve. ¿Qué se siente estar? Encubadora, güey. Pues tranquilo. Calientito. Calientito. Ah, pues ahí te acuerdas. Creo, creo. No, pues ese es el pedo, pues. Yo nací en un hospital, yo. Fíjate. Oye, güey, ¿tienes hermanos? Hermanas tengo. Hermanas. Sí, tengo una hermana de parte de mi mamá de nueve años. Se tardó nueve años en tener otro hijo. Y de parte de mi papá porque ellos se separaron cuando yo tenía, estaba morro. Tengo tres hermanas. Y las que estén regadas, pues ya no. Ya. No las conozco. Aquí comenten las que están por ahí perdidas. Ah, yo soy tu hermano. No, pero se supone, pues, que son ellas tres aparte. Tres hermanas. Muy grandes. Ya están grandes. Muy guapas, perdón. Iba a decir muy grandes. No, muy guapas ellas. Todas muy guapas. Bueno, sigan porque al rato estaré. El cuñado, el cuñado. Y al rato. Sí, un saludo a mis hermanas. De verdad no tengo una comunicación que diga machín con ellas. Pero donde las toco, las tengo en redes sociales y así. Pues nos saludamos, pues. Ah, te mide. Ah, yo también. Ok, o sea, te llevas bien con tus hermanas. Sí. Y tu hermanita de nueve años es por parte de tu mamá. Sí. Y también te llevas bien con ella. Sí, machín. Sí. Con ella machín. Y nomás una hija tuvo tu mamá aparte de... Ajá, dos hijos nomás. Tú y tu hermana de nueve años. Todas mis tías tuvieron como cinco, siete plebes. No, ella no. No, es que era muy reservada mi mamá en ese rollo. Pues sí, es como que se tardó en creer en el amor otra vez. Yo platicando de mi familia. A lo mejor ella apenas sabe lo que sintió en la separación con tu papá. Sí. Y que le costó volver a creer. ¿Cómo dices tú? ¿Qué edad tenías tú cuando se separaron tus papás? No sé, unos siete años, güey. Siete o ocho años más o menos. Pero sí me acuerdo de eso, pues yo me acuerdo que... Estabas pequeño. Ajá, me acuerdo que mi mamá me explicaba y ese pedo que... O sea, hablaba contigo para que no tomara las cosas mal o que no te sintiera mal. Sí, que no me sentí triste, pues, porque uno no sabe qué pedo en esa edad, pues, no entiende bien macho en las cosas. Pero sí me acuerdo, pues, poquito de que llorando ella y cositas así, pues. ¿Y nunca te explicó tu mamá el motivo del por qué? Pues, sí me lo sé, pero... ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Ok, que no siga ya hacer cosas. Para no platicar de mi papá, pues, de... Sí, luego vamos a traer a los papás del barco para que nos platiquen ahí. A los papás, a los papás que tones. Como yo también soy separado, pues yo también, de este... Pues que es más, lo más común es porque no se entiende, porque... Cosas de esas. Sí, amor. Que ella tiene otros gustos y otros y así, pues no hubo acople, pues. Ya no se acoplaron, ya no funcionó, como dicen. Sí, él, pues, era la vida loca y mi mamá, ¿no? Más tranqui tu mamá y tu papá locochón. O sea, la sí vida loca, ¿cómo hiciste? Nomás para decirte esto, mi mamá es testigo de Jehová, pues. Ah, bueno. Este es testigo de Jehová y, pues, tú sabes lo que son testigos de Jehová. Sí, amor. Lo que es y la línea... ¿Y tu papá nunca entró ahí a esa religión? Ni tú tampoco, ni tu hermanita. Mi hermanita y ellos, pues, ya... Después, pues, yo la acompañé muchos años. Pero ya me... Ya crecí, me rebelé y... Me fui. Y en la primaria, ¿cómo eras cuando ibas así? ¿En qué recuerdas tu infancia? Inteligente, burrito. Después, mira... Desmadroso. Yo siempre me he considerado que no soy burro, pero soy muy distraído, ¿no? En el concepto de que cualquier cosa a mí ya me distrae, pues. Pero cuando yo me gustaba algo, me acuerdo de la escuela donde decía... Me concentraba y sacaba buenas calificaciones. Pero fui el morro desmadroso, ¿sí me explico? El que llevaba tarde, que copiaba la tarea. El valemadrista, como luego dicen los profesores. Pues, la primaria, bien, pues. Pero ya estoy hablando de la secundaria. Ok. Sí, por lo normal, pues, lo que es lo que... El promedio, pues, tampoco era... No reprobé, pues, no perdí ni un año. Pasabas de panzazo, como dicen las señoras. Cuando te sacara, pues, el jali, pues, ¿sí me explico? Sí, ya. Sacaba el jali y estaba... De que cuando los profesan la... Dicen, no, pues, sacaste seis. Es todo, pase. Sí, yo la vi. Sí, chingue su pase. Sí, yo estaba asustado. Y si reprobé, le dije, 6.6. Ah, la verdad. Sí, pues, ya pasaba, ya pasaba, sí. Por lo menos no te quedaste ahí, pues, en ese año. Pues, ya brincaste a lo... Sí, brincaba, pues. Oye, Marcos, y cuando dices que pasaste a la secundaria, en la etapa, tú sabes, de la adolescencia, la pubertad y todo eso. ¿Cuándo te empezaron a gustar las niñas? ¿Cómo a qué edad fue, más o menos? O ya desde la primaria. Mira, siempre me gustaron, pues. O sea, sí, pues, pero que empezó. Eso, cuando estaba en la incubadora, la morría enseguida. La enfermera. No, sí. No, desde todo el tiempo, así, pues, fui enamorado. Andi, enamorado el muchacho. Que me gustaba, pues, la muchacha que tenía una cruz en la primaria desde primero a la secundaria. No se llegó nunca a nada, porque, pues, tú sabes que de morro uno es culo. Sí, nunca te animaste a decirle algo. Pero si había, pues, ella sabía que a Dios le gustaba y creo que también le gustaba yo a ella. Y no era eso de que, dile que le mando saludos. Obvio, tuviste que haber mandado los saludos, sí, porque eres de la generación de los saludos. Sí o no. Sí. De que, ay, dile a la Wendy, por ejemplo. Si no te lo regresaba, yo le mando saludos. Sí, pues, si no te lo regresaba. Si no te decía igualmente, no voy a bajar. Ay, dile que igualmente. Ay, ya chingué. Y dice, ay, pues, dile que gracias. Y ya valió. Pero hay otras que ni gracias, güey. Imagínate. Sí, que le va. Que le va y le dice, oye, le mandó saludos. Ay, ¿qué? ¿Qué quiero, qué? Sí, sí, sí. Y ya que regresa el morrío, ¿qué mandaste? ¿Qué te dijo? Pues, nada, nomás. Hasta me le hizo de pedo a la vez. Ay, no, pues, sí, sí. Bueno, yo como mujer, a mí nunca me tocó mandar saludos. Que yo mandara, no. A lo mejor eso, eso es más de los hombres, era más de los hombres, ¿no? No, pero sí me tocó. De mujeres, no me tocó. Estras, que me mandaron saludos, pues, sí. Si había mujeres que se animaban. Tenías pegue, Marcos, en aquel entonces. Que tú lo consideres en aquel momento. No, no, la verdad, no. Como te digo, sí me gustaban las niñas, pero como que no me enfocaba mucho en ese tema. No, pues, todavía, pues. A mí me gustaba. No, yo en el de madre, en los juegos y la de ahí. Yo era del que organizaba el cotorreo. ¿Siempre te gustó organizar cosas? Hacíamos caso del club, de la escuela. De pura casualidad, nunca, nunca, perdón la pregunta, pero nunca te llamó la atención si no tienes el TDHA. ¿Qué es eso? El déficit de atención. No, no. No se lo he hecho. ¿Qué es esa madre? El déficit de atención. Bueno, es muy amplio el tema, pero una de las características es que les guste organizar cosas, sean muy distraídos, pero cuando se trate de hacer algún trabajo, son muy centrados. Por ejemplo, Isabel, dices tú, me gusta mucho organizar. Sí, siempre me gustó organizar. Y, tío, la chamba, se trata de hacer feria y ese pedo. Siempre me ha gustado sobresalir, pues. Ser el que, el que haga, lo haga mejor, pues. El líder. Siempre. Te digo, te platico desde la primaria, güey, mis amigos, el Uriel, aquí está. Él sabe que siempre fue, fui de los que, vamos a jugar a esto y lo vamos a hacer así, así, y vamos a agarrar cura. ¿Cómo ponías el juego? Y en ese entonces este güey se ponía en mi contra. Él quería jugar fútbol, pues. Yo no sé, era mucho de fútbol. Este güey, fútbol, fútbol. Y yo, no, vamos a jugar a la escondida, a los balazos. Era el morrido castroso que quería jugar fútbol siempre. Este güey quería jugar fútbol. Y se odiaba conmigo porque yo quería hacer otra cosa y el otro, pues. Entonces, siempre te digo, hicimos casas de club, yo les decía cómo hacerlas. Las travesuras, pues. Sí, vamos. Vamos a ir para el monte, vamos a explorar por allá y así, así. Sí, explico todo, pues. Eras como el líder y todo el tiempo te gustó ser el líder, pues, ¿ok? Pues algo así. Tienes corazón de líder. O proponer algo, perro, pues, para divertirnos. Pues no de que... No, de que fútbol y... ¿Qué signo eres, Marco? Yo soy acuario. ¿Cuándo naciste? En enero. Ah, ok. Soy acuario. Y la pregunta de la chula, pues, vamos a hacer eso porque te estoy diciendo por qué no desde Morrillo me gustó ser noviado. Ajá. Porque yo me centraba más en ese pedo, pues, era mi cura, pues. Pero mi primera novia creo que la tuve a los 20, güey. ¡No mames! Te lo juro. Y es mi novia oficial, así bien, que viene siendo la mamá de mis hijas, pues. De tus hijas, ajá. Duré muchos años de novia. Oye, oye, quiere decir que... Pero eso que dices que es mi novia oficial, no quiere decir que antes de llegar a los 20 o antes de llegar a esa novia oficial, pues hubieron una que otra que ahí quedaban. Sí, es que te gustaban y la iba a visitar. Pero no oficial, cuando tú dijiste que esta es mi novia, ya fue la muchacha, ella, ya. De manita, pues, la foto. Sí, sí, sí. De manita a su lado. De ponerle como que la atención, porque antes de eso, pues, estabas centrado en las clases, casas de clubes y todo eso. Sí, pues, haciendo otras cosas. No te digo que todo el tiempo, pues, ya, entras en la secundaria, traes otra cura. Ah, yo me imagino en la secundaria, en la casa de club, arriba del árbol. No, y sí, va. Se me parece que si en la secundaria hicimos una casa real. Eso también entra en las generaciones. Tú nunca hiciste una casa de club, ¿o qué? Pues, sí me hubiera gustado, pero no había... Yo, yo, así, con mi hermana y una amiga en una casa de club, incluso mi amiga hizo una canción que decía así, la Kenia es la jefa, la Karen y yo somos las pendejas. Sí, de veras. Oye, güey, antes de, ahorita tocamos ese tema de cómo fue que tu primera novia, el oficial y todo eso, de cuando estabas chiquillo, güey, cuando ibas en la primaria y todo eso, ¿te acuerdas cómo eran ahí en tu familia las cosas, la situación económica? ¿Cómo era la relación con tus hermanos? ¿Con tus papás, el ambiente familiar? Bueno, pues, mi papá, te digo, nunca, como te diré, pues, desde los siete años, tú no te vas a dar cuenta, pues. Sí, mom, desde cuando pasó eso, que se separaron tus papás, ¿crees que eso afectó? ¿Crees que te hizo falta? ¿Que tú te acuerdes de algo? A mí me hubiera gustado que sí hubiera estado ahí mi papá. Sí, pues, como todo, pues. ¿Como todo niño? De niño, pues. El niño siempre iba a ocupar del papá, del, el, ¿cómo te diré? El consejo del papá y todo ese pedo, ¿verdad? Al principio, sí, yo lo resentí, pero ya con el tiempo, no. Y tú me dices si afectó o no. Siento yo que se favoreció por el lado de mi mamá, pues. Que si ellos no se hubieran separado, creo que mi mamá, quién sabe, en qué hubiera terminado, pues, si explico, porque estaba mal, pues, psicológicamente y de todos los aspectos. Se separó de él y se vio, pues, otra mujer ya. Entonces, ¿tú crees que, que, como dicen por ahí, que lo mejor que le pudo haber pasado a tu mamá es haber terminado esa relación? Sí. Sí, pues, fue pa' bien, pues, la separación fue pa' bien, pues, entonces. Pero sí, todo nos apoyó, tío, nos apoyó ahí económicamente, tío. No, no te digo que, ah, me dan los juguetes y todo eso, porque tampoco te digo en aquel entonces, no era mucho ese pedo. Era muy diferente. Pero llevaban una vida estable. Sí, él trabajaba, le buscó, ya de la fecha todavía, ya siempre hay un trabajador. Pero, eh, tu papá, a pesar de que se separó de tu mamá, nunca te descuidó, pues, a ti como hijo de, de. Pues, la atención, pero. La visita del dinero, tal vez. Te digo la atención, que yo sentí que no, que no hubo. Que no hubo, pues. Ok. Ajá, fue lo único, pues. Pero, pues, todo bien, en el intento, tío. Con el tiempo uno se da cuenta y dice uno, ah, pues, por sus razones tenía, pues. ¿Sí explico? Sí, pues, ya, ya, a lo mejor porque tú ya eres adulto, ya tienes hijas también. ¿Qué me llevabas a trabajar con él, tío, y todo ese pedo? Pues, sí, conviví mucho con él. Creo que la etapa en la cual no conviví tanto con él fue como de la secundaria, prepa y eso. Ese, no sé, no sé, no sé, a lo mejor porque yo traía otro cotorreo, como te digo, no lo procuraba porque no era como que mi, mi, ¿cómo te diré? ¿Tu prioridad? Mi prioridad, pues. Un tío, sí, fue el que en esa etapa estuvo detrás de mí. Y, hey, cálmate, cálmate, cuidándome, pues, porque si andaba. ¿Por parte de tu mamá? De mi papá. Ah, ok. Fue como que mi, mi, ¿cómo te diré? Tu tutor. Sí, pues, como el que. Tu guía. Mi guía en la vida, pues. Mi tío Rubén, saludos al viejo, la neta. Ah, pues, saludos al tío Rubén. Y, y, dices que tu papá había veces que te, que te llevaba a su trabajo y eso, ¿dónde trabaja tu papá? Trabaja, es mecánico, güey. Y, me llevaba y, pues, le ayudaba a que le pasara la herramienta. ¿Y aprendiste algunas cosas de perdidas? Vieras que, no, no sé por qué. Yo nomás me subí a los carros y me fingía que lo manejaba, ¿me acuerdas? Es que yo pensé que sí ibas a decir, pues, vieras que sí, aprendí. No, pero vieras que no, no aprendí. No, la verdad que no. Y todos mis tíos sí saben de la mecaniqueada y ese pedo, pues. Y hasta ahorita, no sé por qué, me está llamando la atención de ese rollo, pues, de, de crear así, como que. Miré que estabas ahí arreglando una moto. Sí, mon. Tus historias. Eso es, es algo bien equito. Yo creo que eso ya es la etapa de cuando pasas a la etapa de ser señor. Sí, va. No les pasa. Ya te compraste tu asador. No, de acuerdo. La etapa, cuando estás en la etapa de ser señor, es cuando ya te compras tu asador. Tu herramienta. Tus herramientas. Te pones guaraches con calcetas largas de preferencia, pues, está en tu casa. Todo eso, o sea, son etapas y ya que pasas a ser etapa de ser señor. Es la verdad. No me siento señor, pues, pero. No quieres hablar. Oye, güey. No, pero no, no aprendí. La mecaniqueada, sí, tiene sus chistes a mal, güey. Mi respeto con los mecánicos. No, sí, no cualquiera. A curarte dónde va cada pieza, pues. Qué es lo que tiene el carro, por qué. O simplemente, a ver, préndelo, lo prende, sí. Y con el puro, ah, es esta madre. Sí. Yo la neta, no vale ser para adelante y para atrás. Y para un lado o para el otro. No, es que sí. Oye, güey, y actualmente, ¿cómo es la relación con tu papá? ¿Te llevas bien? ¿Se comunican de vez en cuando? Sí, nos hablamos dos, tres veces así, nos saludamos. ¿Y qué dice? ¿No se siente orgulloso de ti de repente? Pues, no sé, no me lo ha dicho, pero. Yo creo que sí, la neta, porque la tensión sí me la sigue dando ahora, pues. Ajá. Sí explico y, pero no sé cómo decirte, pero no me lo han mostrado bien, bien, pues. Ok. ¿Te gustaría que eso pasara? Pues, tú sabes que sí. Sí, pues que todo. No, es que te pregunto porque hay personas, en este caso yo, que se siente chingón, pues, que te lo demuestren y que te digan, ay, qué chilo y esto, y tus papás. Ajá. Pero yo soy una persona que hay veces que digo yo, ay, o sea, no me gusta, pues, me da como que vergüenzilla o algo así. Sí, puede ser eso. Y te digo, yo también soy bien, ¿cómo te diré? Para demostrar mis sentimientos. Tus emociones. Soy como muy vergonzoso y siento que a lo mejor ha de ser así él también, pues. O sea, a lo mejor no, pues, no sé, no lo quiero defender, güey, pero, pero digo, hay mucho, tenemos mucho, ¿cómo te diré? Somos muchos los que son muy difíciles de expresar eso, pues, ¿va? Sí, 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 a mí me pasa eso. A mí me pasa eso, de hecho, ya dos, tres veces le hemos tocado ese tema aquí, que yo a lo mejor no le demuestro mi cariño a mis hermanos, a mi papá, a mí, pero yo se lo, yo se lo, yo se lo demuestro así de que, no, lo que ocupe yo ahí voy a estar. Si me habla y es un acá, yo ahí voy a estar. Sí, sí, sí. O sea, yo estoy al cien, pues. Ahí es en tu cotorreo y no puedes estar ahí, pues, dando esa atención que dices. Con cosas como materiales, güey. No. ¿Te puede decir? No así, no, no, no con cosas materiales, porque no siempre son cosas materiales, sino que si el día de mañana pasaba algún problemilla que, que, que note que, ah, pues, acá en la casa agüitado, yo voy, pues. Sí. A lo mejor no voy a ir y le voy a decir, ah, aliviánate, te quiero mucho y ya, pero voy a ir por lo menos para estar ahí, pues, así nomás. No, pero también lo haces de que, cositas como materiales, una vez que se peleó conmigo me dijo, pero ¿por qué estás así si todo te doy? Y más lloré, porque a veces no es lo que te dan material, sino es la atención con mi ser, pues. Sí, pues, pero es que a eso voy, a eso voy, de que no, no, yo no sé dar esa atención, pues. Pues a lo mejor tu papá es igual. Yo, si tú ocupas algo, yo te lo he dicho, si tú ocupas algo, yo voy y me pongo por un lado y. Ay, ya, chuliza. Yo voy y me pongo por un lado y les digo, pues, de que no, pues aquí todo, digo, ¿qué hacemos? O sea, a lo mejor yo no le digo, no, mira, yo no le voy a dar un consejo, pero yo si la miro aguitada, le digo, no, ¿qué rollo? Vamos, salimos, vamos a comer. ¿Quieres un micrófono? ¿Quieres un micrófonito? No, o sea, con ese tipo de cosas, pues, así de yo. Es que sí, pues, pero como dice, a veces sí se ocupa, pues. Sí se ocupa. Sí se ocupa, pero no está en uno, como tú dices, no está en uno, eso pues. A ver, una pregunta, ¿tú con tus hijas te cuesta expresarle que las amas? ¿Cómo dices tú que te da vergüenza? Mira, y ahí también tiene que ver ese pedo. Yo también con mis hijas no soy tan... Tan cariñoso, ¿ah? O sea, la miro y cuando las llevo a ver, pero no sé por qué, pero siento que como su mamá me dice, es que tú, que le faltas que le des un poquito más de atención a tus hijas en la forma de que sienta que estás con ellas todavía, pues. Que sí, pues, la miro una vez a la semana, dos veces, un fin de semana me toca tenerla, si un fin de semana no, ¿se explicó? Pero no sé, güey, no sé, no puedo ser tan expresivo en ese, en el aspecto de que, del cariño, pues, de que, no sé cómo decírtelo, pues. Sí, yo sí te entiendo porque a mí también me pasa, pues. A lo mejor, mira, no sé, si sea porque no lo recibí yo, ah, y no sé cómo darlo, pues, es para atrás, pero no, o sea, yo, 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 por si, por dentro, tú, tú sientes esas cosas, sientes, sientes cariño, sientes. Amor. Tristeza por la persona cuando está en problemas, todo, pues. Sí, pero no sé, no sé, como dices, a lo mejor uno no sabe demostrarlo como, como quieren y lo hace de otras formas como él te da los micrófonos a ti, pues. Pero, o sea, sí, pues, él no quiere arreglar con eso porque a lo mejor te mira que tú eres feliz con eso y dices de volar, pues. Ay, sí, tienes razón, tienes razón. Es que a eso voy, pues. Yo no te voy a solucionar tu problema con un consejo o con unas palabras porque yo no soy así, pues. Con unos tenis. Pero te voy a, yo voy a, si no, yo, yo, yo me pongo así. Y, oye, si no sé ni qué decirle para que no esté aguitada, no sé qué consejo darle. Pues yo voy a buscar la manera porque no me va a gustar verla aguitada, pues. Ya, eh, que no, yo, salimos a comer o qué. O es que regamos para allá. O qué hacemos, o que allá ando picándole el fundido para ver qué hacemos. Eso es cierto. Sí, sí. O sea, pues es la forma de ser de uno, pues, ¿qué le vamos a hacer? Pues si no, no sabe ser de otra, de otra manera. Ay, no, pero demostrarles mucho amor a tus hijas tan pequeñas. No, sí lo hago, tío, pero no sé. O sea, digo yo que. O sea, sí lo hago. O sea, es que, es que sí lo hace, pero a lo mejor de, 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 de diferente manera, pues. No como normalmente. Y luego tú sabes que es, yo ya lo hablé, subí hace poquito un video de este, con mis hijas, enseñándoles cómo era un día con ella. Ah, sí lo vi, sí lo vi. Sí lo miraste. Ok. Entonces yo les dije, no es la misma, güey. No es la misma, eh, que es, a que sea un niño, pues. Dice, una niña, tú sabes que tienes que tener como un cuidado. Sí, especial. Especial de que. Ah, ¿sí explico? Sí, yo sé. Que es lo que le digo a la chule, güey. Mire, o sea, yo los quiero todos por igual. Pero con el niño, güey, me la llevo, me. Es una confianza que tú no sabes. Sino que es diferente. Es un compa chiquito. Es un compa chiquito. Yo a él lo agarro y vente, güey. Y ni moque a la niña, vente, güey. Pues no, güey, tú, si fuera niño, pues en este caso, si tú ibas a tener un hijo, el que sea niño, tú lo vas a traer como si fuera un compita tuyo. Porque tú no tienes que cuidar qué estás haciendo bien o qué estás haciendo mal con el niño. Pues dónde se, porque es un niño, tú sabes que le gusta, que no le gusta. Hasta dónde puedes llegar con el niño de tratarlo, pues. Y con una niña, ¿no? Es incómodo en la forma, hasta para ir al baño, como en el video dije. Sí, güey. Porque ella quiere entrar al baño de chicas y no puedo entrar con ella. Pues sí, güey, sí, güey. O cuidar el no ver que se esté limpiando. ¿Sí, güey? O tú tal vez que te pida ayuda y que tú la tengas que limpiar. Tal vez siento yo. Sí, son muchas cosas. Son cosas que uno no sabe cómo, pues. Entonces, es lo que le digo yo a ellas. El día que estén un poquito más grandes y ellas, pues, ya sean autosuficientes o ¿cómo se dice algo así? Independientes. No, no, no. Independientes, porque nunca van a ser independientes. Que se puedan... Hacer las cosas por ellas solas, pues. Ahí sí puede haber otra relación más bien, pues. ¿Cuántos años tienen las niñas? Tienen cuatro y la otra tiene uno y medio. No, están súper pequeñas. La niña chiquita es un decir, para limpiarle, tú no sabes cómo le limpias. Están súper pequeñitas. ¿Qué vas a hacer ahí, pues? Son unas bebés. Te da cosas. Son tus hijas. ¿Cómo vas a estar ahí, pues? Uno como hombre, o sea, yo así pienso, pues. Yo no puedo mirarles ahí a mis hijas cuando las estoy limpiando. Por respeto y todo ese pedo. Entonces, es eso. No es que no las quiera, que no las ame, no les dé atención. Sino que no sé cómo, como que te trajo, te quedas ahí como que... Sí, como que hago aquí. Pero tu niña de cuatro años va al kinder. Sí, va al kinder. Y cuando ella baila y algo así, ¿estás ahí? ¿Eh? Cuando baila. Ah, ok. Voy a todo. Así que... Uno no me ha sentado que... Todos los abiertos especiales. Que no me acuerdo por qué, pero uno, un eventillo ahí X, no fue tan acá. No fui, pero ella ha ido a que baila. O sea, de este... Que cuando hay, quiere ir a un lugar que... Un teatro o cosas así. Hace poco fuimos. Trato de estar ahí, pues. No, ok, ya. Porque sí tenemos horario diferente. La neta, ahorita yo... No sé por qué. Pero no puedo dormir en la noche. Y duermo en las mañanas, pues. Y los eventos de ellos son en la mañana. Y cuando llego ahí, voy todo zombie a la verga. Entonces traes el horario volteado. Es bien importante que ella, bueno, por lo menos la niña de cuatro años, que es la que ahorita está guardando recuerdos, sepa que está saliendo. Sí, sí. Si voy a... Que bailó en Navidad y ese rollo que... Que el... La primavera hace poco fue. Eso, pues. Va empezando, pues, ella y el historia. Sí, es pequeña. Son unas bebés. Oye, güey. Entonces, a los 20 años tuviste tu primera novia, que es la mamá de tus hijas. Sí. Anduviste con ella cuánto tiempo de novios y al qué tiempo se casaron. Porque para llegar hasta los 20 años y tener a tu primer novia así como que oficial se me hace mucho, güey. Pero bueno. Es que, no sé, tío, no. Ay, me jugué bien feo. No, 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 no. Como te digo, yo estaba en otro rollo. No, no estaba centrado en nada. Tener el nombre. En la morra. En casarme, ese pedo, güey. No estaba en tus planes, pues. Tú traías tu rollo. Entonces, tú la conocí, güey. Por pin, güey. No, está el pin, sí, güey. El pin, el blackberry, no, de aquellos ahí. Por ahí la conocí que la filtraron, ¿cómo se dice? Rolaban los pins antes. Y fundieron, pues. Ándale. La agregué y estuvimos platicando. Y ya la fui a conocer. Ella, güey, tenía 15 años, güey, cuando la conocí. ¿Y tú? Y yo tenía 20. No sé si no. Cinco años de diferencia, pues. Y allá anduvimos escondidas. Anduvimos escondidas. Por eso yo digo que duramos mucho más. Porque tú sabes que esas relaciones de que... Hey, te voy a ver ahí de volada. Y la ver, están perras. Y la ver, la lieta. Dale, pues, vamos. Ahorita llego de la visión. Y ahí la... Así, pues, la conocí. Y ya, no sé, como al tiempo, como al año. Dos años éramos así. O un año, no me acuerdo. Dos, creo. Pero ya pedí visita y todo el pedo, güey. Me tocó pedir visita. A ver, ¿cómo eran aquellos tiempos cuando pedías visita? ¿Qué llegabas y qué decías? Vieras que ni sabía qué iba a decir ni nada. Porque el señor que en paz descansa ya falleció. ¿El suegro? El suegro. El astro. Era su padrastro. Ah, era el padrastro. Era como de carácter acá. ¿Sí me explico? Sí. Un carácter de... Yo decía, a la bestia, ¿cómo le hago? Sí, pues, era un chingón, pues, cada chingón. Entonces, pues, ay, con toda la vergüenza del mundo, los nervios, así como ahorita estoy aquí. Como una entrevista, güey, la neta, porque... ¿Para cuándo que ibas a meter una solicitud? Sí, me hubiese pasado, güey. Ya, no, ¿qué onda? ¿Qué rollo? ¿Cómo te llamas? No, pues, así, así, o sea, ¿ahora? ¿Y dónde eres? Y así, pues, pregunta de esas, pues. Ay, ¿cuántos años tienes? Pues, tanto. ¿Y a qué te dedicas? O sea, casi no sé cuánto, qué me preguntó, pero es lo básico, pues. Sí, no. ¿Y qué rollo? No me preguntó, sí, que qué intenciones tenía con la muchacha. No, le falló esa plática, esa pregunta es clave. No me acuerdo, tío, no me acuerdo, porque ya tiene mucho eso. Pero, así, pues, y ya. No, pues, está bien. Si lo explico, así era el vato, pues. Y ya. Eso es como que pedir visita, no te tocó. ¿Y qué te dijo el vato? No, todo bien, ya está. Nomás con cuidado. Sí, ándale, yo creo. Eso fue lo que me dijo. Y ya, pues, entonces de ahí, pues, ya salimos mucho. No, pues, es que sí le tocó pedir visita, pero ya después de que mi papá nos regañara, esa historia ya es súper vieja. Oye, güey, pero ¿cuánto tiempo fue desde que iniciaron así con el tiempo escondidas a que pediste y hiciste cuando ya decidieron casarse? Mira, no estamos. Venga, mira. No decidimos casarnos porque queríamos casarnos ya, pues. De este, nos encharcamos, pues. Nos encharcamos, nos embarazamos, güey. La encargaron. Sí, sí, sí. Entonces, pues, prácticamente que me la robé, güey, cuando pasó eso, porque también te digo, el carácter. Su mamá ya sabía, pues. Oye, es cierto, güey, dicen que el señor era de carácter acá, güey. Pues, un día que nos decidimos, me la llevé para la casa, pues, en eso robarse. O sea, ella ya estaba embarazada y tú, no, pues, vámonos. No, no, preparamos, pues, me preparé yo ahí, dice que. El cuarto de la casa. Sí, limpiar el cuarto, pintar. No, pues, comprar lo que estuviera. Ah, ok, te preparaste literalmente para robártela. Para llevármela, pues, duró como dos meses. ¿En la preparación? Ajá. No, bueno, hombre. Ya tenía dos meses, güey. Ya tenía dos meses cuando supimos que estaba embarazada. Y otro dos meses, pues, ya tenía cuatro meses. No manches, a los cuatro meses ya se notara la bolita. Oye, andaba en chinga para que no se le notara la barriguilla. No, y no se le notaba. Como que al principio estaba muy oculta ese pedo, pues. Pero, bueno, chiste que por eso me casé, pues, porque nos salimos embarazados. Y ya ahí duramos otros tres años juntos. Tres años duramos juntos. ¿Y cómo se llama tu bebé, la que nació primero? Sí, se puede saber, ¿no? Sí, sí. Si lo puedes decir. Se llama Arle Victoria. Arle Victoria, y la otra se llama Mabel Ivana. Mabel Ivana. Dos niñas, dos princesas. Sí, güey. No, es un tema... Fuerte tener dos niñas, entonces va a perder. No, el tema de eso, pues, de acordarme de esos tiempos, pues... ¿Por qué? O sea, pues, tú, tú... ¿Te cambia de un día para otro el chit? ¿Puedes decir? ¿Explico? No sé ustedes cómo se casaron. ¿Cuándo, cuándo, cuándo... ¿Dónde te cambió el chit? ¿Cuándo te casaste o cuándo nace tu primer niña? Cuando nos juntamos, pues, tener la responsabilidad de que vas a ser papá, va a vivir contigo tu mujer, todo eso. O sea, eso ya no vas a ser tú solo, pues. Sí, ya no. Ya vas a tener otras responsabilidades, ya vas a tener que centrarte más en lo que... Sí, te cambia la vida. Totalmente. Se acabó el marco. ¿Y qué dijo tu mamá? ¿Tu mamá? No, no sé, se alegró y todo, se alegró y, pues, me dijo, guacho, este es otro rollo. Porque, pues, al principio, tú, sabes, no estás preparado de una tía, ¿para dónde me la llevo? No tenía el dinero como para, ah, me la voy a llevar a vivir, a rentar o algo así. No, pues, sí. Comprar muebles y todo ese. Sí, guau. Pues, le dije a mi mamá, me la voy a llevar para la casa. O sea, qué rollo, qué procede. Pues, y como te digo, esta es tía de Jehová ella. Me dijo, está bien, pero cásate por el civil. Fuerte el asunto. Otra cosa. O sea, tráetela, pero bien traída. Pues, ya casado, me dijo. Ese mismo día que le dije que me la iba a traer para la casa, fuimos para el... Me dijo, no va a pasar ni un día la casa si no está casado. Pues, nos fuimos a casar para allá, para Tepuche. ¿Por qué tan lejos, no manches? Porque ahí en Tepuche, para los que no sepan, ahí en Caliente te casas, güey, con la pura credencial y ya. No ocupas mucho por peleos ni nada. Pero, pero la muchacha era menor de edad cuando se casaba. No, ya era mayor de edad. Yo tenía 19, y yo 19 o 20 tenía. Ey, pero aquí no te piden mucho, ¿no? Más que el acta de nacimiento, testigos y edades. Y luego aquí no había fila, pues, era, llegaba ahí, puro, a casar. Sí, te piden dos testigos de cada lado. Ahí lo puedes agarrar. Y ahí en Caliente los convoqué y nos fuimos todos. Pero, Tepuche, no, sí. Hasta Tepuche. No manches. Sí. Y tu mamá te dijo, no vas a pasar ni un día aquí si no estás casado. O sea, fue como que la condición que te puso. Y ya se casaron. Y que cuando te estabas casando, ¿qué dijiste? Inga, tu roña, no manches. No, todo acá, es nervioso. ¿Cuántos años tenías cuando eso pasó? Tenía 24, o sea, más, 24 años. ¿Era una buena edad para casarse? Sí. No estabas tan jovenazo. Pero yo me quería casar hasta los 30, güey, siempre. O sea, ahorita, ahorita, bueno, ahorita ya, obviamente ya no estás casado, ¿no? Pero ahorita consideras que es una muy buena edad ya para volverte a casar. Pues ya ahorita la edad que sea, ya se me vuelvo a casar, ya, pues ya es otro rollo. Pero sí, yo en mi mente, pues decía, ah, voy a tener hijos hasta los 30, me voy a centrar, me voy a agarrar en aquel entonces, la mentalidad de aquel entonces. Ahorita, pues ya ni me quiero casar. No, ya no te quiero casar. Me quiero juntar, güey, y todo, pero no. Ah, ok, ok, ok. Sí, sí, sí. Tú sabes que siempre, bueno, tener una pareja, una acompañante. Sí, claro. Y más si ya estuviste, pues si ya estuviste con alguien, ¿no? Pero si te volverías a casar. Pues depende la persona si me convence. Ah, si cumple lo ruchísimo. Y tendrías más hijos, tendrías más hijos. Sí, obvio, pues sí, con eso. Sí, pues con tu nueva pareja. Y, pero, por ejemplo, si te vuelves a casar, ¿cuántos hijos te gustaría tener con tu nueva pareja? Sí, si quieres. ¿Varios? Uno nomás, pues uno, sí. Dos, tres, cuatro. O sea, depende si me está yendo toda madre y todo ese pedo que tú se, que dices, ah, voy a sacar adelante a las religiones. Sí, pues yo tuviera un plebero regado, pues. Ah, regado, regado. ¿Cómo va a ser eso? No, eso está chido, Marco. Si quisiera tener muchos hijos, pues va. Sí, obvio. Como todos, pues mientras te alcance para poder tenerlo. Bueno, pero así, pues, que digo yo, a gusto, pues, para que estemos bien. Y para, si mi pareja no sé si quiera tener hijos, algún futuro, pues uno le diera. Nosotros hubo un tiempo que nos separamos, que nos separamos como una o dos semanas, güey. Y fue por causa de un video, güey, una broma, güey. Por culpa del yo. Por culpa del yo, sí, por cierto. Y entonces, la gente, güey, en ese rato, en ese tiempo, le tiraban a la chule pensando que yo me iba a alegrar porque me estaban defendiendo a mí, pero están atacando, pues, a la mamá de mis hijos, a la que, pues, es mi esposa. El amor de tu vida. Sí, pues. Dueño de sus mesadas. Entonces, la gente esperaba, no sé si esperaban una respuesta de mí. Ah, gracias por haberle dicho cosas a la... Pues no, pues. Entonces, la gente, no sé, no sé, a veces es muy rara. Es por eso que a veces muchas personas que se dedican a las redes prefieren mantener ciertas cositas en privado, pues. O sea, es privada para las redes sociales, el trabajo, lo que nos dedicamos, pues, porque, pues, mis amigos... Ah, no, no, sí, por eso te digo, ante los seguidores, pues, acá en... Sí, porque por el hecho ese, pues, de que me dicen muchas cosas o no les gusta o por no dañarla a ella también. Sí, porque la gente, lamentablemente, muchas veces no piensa y comentan y comentan. A lo mejor, como dices tú, prefiriendo a la otra persona que tenías antes, pero sin saber que al hacer esos comentarios dañan a la otra persona que, pues, no tiene nada que ver. No, pero sí, pues, más que nada por eso y por estar bien, Augusto, porque tú sabes que la opinión de mucha gente a veces... La opinión, pues, que de uno o dos no hay pedo, pero cuando ya es de muchos que estén ahí, como que llega a afectar a la larga, aunque tú sapas cómo está el rollo con ellos. Cómo no, claro que sí. Bueno, oye, güey, ya que platicamos todos estos temas, nos brincamos como que un poquito, ¿cuál fue, a qué edad fue tu primer trabajo? ¿Y qué fue? Mi primer trabajo fue a los 17 años, creo. Ah, no, me miento. Fue a los 15, güey. A los 15. ¿Ibas a ser en la secundaria o en la prepa? En la secundaria. En segundo, por ahí. En segundo, tercero. ¿Y de qué fue, güey? De paquetero, güey. Cambiaste paquetero. Ajá. Antes se usaba un montón, ¿verdad? Que los morrillos, por así decirlo. Es que era como que los trabajos que más había como para morros en aquel, entonces ahorita hay mucha facilidad de trabajo, no hay nada que ver como antes. De hecho, eso platiqué yo en un podcast hace poquito, que ahora los morros de ahora tienen más facilidad de hacer feria que antes, güey, de nuestra generación, güey. Y trabajé de paquetero, güey. Trajé ahí de paquetero en la Soriana, universitarios. Ahí, cuando recién la iban a abrir, fuimos antes de que fueran todo el mundo y hoy mis compas. ¿Qué te dio o qué te...? ¿Cómo se dice? Motivó a ir a pedir trabajo. Sí, amor. A ir a pedir trabajo ahí de paquetero. Pues no sé, no sé. Yo quería saber porque tuve otros compas que trabajaban de paquetero y les iba bien, güey, machín, bien. Entonces dijimos, yo y mis compas de la secundaria, vamos a pedir trabajo porque por ahí pasábamos cuando salíamos de la secundaria. Ajá. Y fuimos y metimos papel y nos llevó. Oye, ¿y cómo aprenden? Yo veo los paqueteros, bueno, ahorita ya son adultos mayores, ya es muy escaso que veas a muchachos, a morros trabajando. ¿Cómo aprenden a separar las cosas? Sí. Pues al principio no, 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 no sabes ni qué pedo. Al principio ya estás revuelto. A veces aprenden del adulto porque nos tocaba antes los señores de la tercera, ¿cuándo? ¿Qué edad? Sí, fue ya los grandes. Los grandes y ellos nos lo explicaban, pues. Pero tengo una historia bien pura. La primera vez que paqueteé este güey se la sabe. Que ya de cuentas, estoy paquetiendo y todo el pelo. Ya puse todo y ya terminé de paquetear y le... Le hiciste un silencio. Le hiciste un silencio. Sí. Y no me acuerdo que me dije, ¿qué está haciendo, güey? Pues le estoy cobrando. No, que no tienes que cobrar. Ahí es por qué opina, ¿no? Lo que te da la gente. Lo que te da la gente. Ah, órale, pero yo... Te terminaste, echaste el mandadito y le estiraste la mano. Le perdía, te dio. No, sí me dio, sí me dio, pero... Bueno, porque le pedí, si no, por haber... No sabía, ¿verdad? A este grado de que no saber cómo era ese jale, llegué ahí a hacer eso, pues... Pero no, pues lo separa, pues. Tú sabes, la verdura con la verdura, los jabones con jabones. También el abarrote, el abarrote, que es el frijol, el puré y esa mamá. ¿Y cuánto tiempo estuviste trabajando ahí de paquetero? No sé decirte, pero sí duré, yo digo, un año por ahí. Salí de la secundaria. ¿Qué existía ayer? Sí, me compré. ¿Cuánto agarrabas diario? No sé. Más un estimado ahí, más o menos. De 300 para arriba por ahí. Ay, 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 es muy bueno. Pero, güey, me compré el PlayStation 2, en ese entonces estaba rifándome, me lo compré el PlayStation 2, me compraba lo que quería. Te dabas tus gustitos, pues. Se siente bien perro cuando empiezas con tu trabajito y empiezas a dar al dinerito. Sí, lo borraba, borraba yo. He sabido ahorrar todo el tiempo. Eres bueno, eres ahorrado. Oye, güey, no recuerdo si dijiste o cómo estuvo el show, cuando se separaron tu papá y tu mamá. ¿Tu mamá trabaja? Sí, trabaja en un banco. Ah, güey. Sí, es que, tío, ¿y tú cuando trabajabas ahí de paquetero ayudabas a tu mamá o...? Sí, pero te digo, más que nada, ella tenía sus ingresos. Ajá, y era para mí. Te lo dejaba a ti, ya que, ay, que compre y lo que... El segundo trabajo fue en un otso, güey. De cajero. Ahí sí me... Ella me exigió que me metiera a trabajar porque... No te imagino en un otso trabajando en cajero, güey. No, yo tampoco. Trabajaba en un otso de cajero. De hecho, hice también un video, yendo a todos los lugares que trabajé. Trabajé antes. Ah, güey. Y dejé propina acá y todo ese pedazo. Pero trabajé en el otso, güey, porque choqué una camioneta, güey, de la vecina. Me prestaba una camioneta para irme a baguear. Y la choqué, güey. Neta. Y, pues, teníamos que parar el choque. Y, pues, mi mamá, ya era... Eso ya no es... No le... ¿Cómo te re...? No le correspondía, pues. Ajá, ya andaste de madrugada. Ajá, pues, si ya andaste de madrugada, pues, si ya andaste de madrugada... Deja tú. ¿Por qué la vecina te prestó la camioneta? O sea, para empezar. Pues, no sé. Pues, porque le caía bien, mames. Me daba la confianza, qué sé yo. Pero, no sé, fue un descuido bien tonto. La neta es como choqué. Y me tuve que poner a trabajar. Y ya de ahí, creo que ya... ¿Y cómo fue el choque, güey? ¿Tuvo fuerte o...? Fue un verga. No sé cómo explicártelo. De que me arranqué y patiné. Y volteé a ver si venía patinando la llanta. Y cuando menos lo pensé, yo me levanté atrás del carro. ¿Atrás de un carro te estrellaste? Sí, mami. ¿Pero no salió nadie lesionado? ¿No te volviste? No, nadie, gracias a Dios. Nadie. La señora, la doña del carro, pues, ya salió adentro de su casa. Sí, sí, es un panchón, pues. Pero, sí, de ahí yo ya supe cómo estaba el rollo con la vida y todo eso. Te pusiste las pilas. Fue como que tú, ahorita que dices, supe cómo estaba el rollo con la vida, fue como que tu experiencia más grande para decir, bestia. Estoy en problemas, pues. Ándale, estoy en problemas. Esto es la vida. Tengo que salir de problemas. No está fácil, pues. No está fácil agarrar un carro. Es nomás eso, pues, para empezar, pues. Sí, no está fácil agarrar un carro. Oye, güey, de este, después de los trabajos que recorriste y todo eso, ¿cómo fue que empezaste a, o que te dio a Marcos Getón por hacer un canal de YouTube, por dedicarse a los videos? Pues, mira, yo siempre quise hacer videos, güey. Siempre, de hecho, me gustó ese cotorreo. Me acuerdo que de morrillo, ¿no te acuerdas? Del Big Brother antes. Sí, obvio. Pues, yo con mis primas y primos, yo me acuerdo que jugábamos a ellos y yo siempre les decía, yo voy a hacer la cámara, les decía, que los graba. Y me ponía según una esquina y los grababa y ellos haciendo su show, pues. Y también grabamos, aparte, otros videos ahí que, que, ¿no te acuerdas del Sony Erickson de antes, uno, el Z530? Sí, obvio, obvio. Ok, y ese teléfono tenía una opción para pausar mientras estabas grabando, pues. Y continuó. Entonces, hacíamos muchos efectos ahí como de, de, de pelea que te aparecías y desaparecías y la verga. Ahí va el Zuru de la muerte. Ay, ese pinche. Y de ahí, desde entonces, siempre me gustó grabar, pues, hacer videos y todo ese pedo. Y me acuerdo, ¿te acuerdas de los tipos de Whatever Tomorrow? Yo era fan de ese vato y todo ese pedo. Y también hice algunos videos hace mucho. Si tengo la, el in o un pedazo de esos videos de antes, te lo voy a mandar para que lo metas. De ahí de que grabamos tonteras, pues, de bromas y ese pedo. Y ya X, ahí quedó, pues, ya se me, como que no, 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 no supimos cómo hacer los videos. Era nomás un entretenimiento, como un jueguillo, pues, ahí. Y ya. Y después al tiempo, no sé, ya que tenía, como me, fue ya casado cuando dije yo, vamos a hacer un canal, agarrar, tener un trabajito bien y agarrar una fere. Tú sabes que para invertirle tiempo en este cotorreo, pues, tienes que tener algo guardadito. Sí, guau. Entonces, ya de ahí empecé a hacer videos. Luego los conocí a ustedes. ¿A qué edad fue cuando empezaste? ¿Cuántos años tenías cuando empezaste con el canal de Marcos Getón? Porque el canal de Marcos Getón fue con el que iniciaste ya de... Tenías algunos 24, 25 años. No, tenía 26. No, no tenía nada más, 26. 26 porque desde que yo empecé a hacer videos fue el 2019. Ya tiene cuatro años ese rollo. Y viviendo esto, tengo tres años. Del 2020 para acá, creo. Que ya dije, ah, voy a hacer videos nomás, me voy a dedicar esto, deje mis otros trabajos. Y ya me dediqué a hacer este rollo. Pero ya tengo cuatro años en YouTube. Sí, amor. Y cuando iniciaste, ¿iniciaste tú solo? O cuando iniciaste a tu equipo, eh, vente tú, vamos a hacer videos, vente tú, vente tú. ¿O cómo inició el Team Getón? Mira, iniciamos yo, mi primo Cristian, que todavía sale en el canal. Un camarada que hice en el Lonchillo. Muchos lo dan de conocer a el Lonchillo. Y otro compa que le hice Neto. Ernesto se llama. ¿El Lonchillo? Lonchillo era uno morenido. Ah, sí, sí, Monchillo, ya me acordé. Y creo que en ese entonces éramos la abuelita que nos llevábamos para salir a cotorrear y ese rollo, pues. Y yo le dije, hey, hay que hacer un canal. Y ya le expliqué cómo está este pedo, pues. Sí, amor. Y estaban curas, pues, también estos güeyes. Y ya empecé con ellos. Pero, pues, tú, como te digo, tienes que tener, como te digo, como que otro trabajo para poder sacar el hobby, pues. Sí, amor. Y después, pues, de este, tenían otras prioridades, pues, lo que es el Lonchillo y el Ernesto. Que con el Ernesto terminamos mal, pero estamos bien, pues. Sí, amor. Como que no nos entendimos ahí en ese cotorreo como amigos. En el canal. Y así, güey, ¿no? ¿Y por qué Getón? ¿Por qué Getón? Sí, por qué. Esa pregunta siempre me la han hecho, güey. Sí, de hecho, creo que en el Instagram, como siempre, pues, ponemos ahí una cajita. Y para que dejen sus preguntas, sus dudas, se repite mucho esa, güey. ¿Por qué el nombre de Getón? Mira, güey. ¿Me cuento? Ya a veces empezó el TikTok a rifar, no me acuerdo. ¿En el 2020, en pandemia? Empezó a rifar. Y, pues, en ese entonces, pues, todo el mundo nos le damos en la casa encerrados, pues, y todo ese pedo. Y yo me puse a hacer un TikTok, güey, que, que, de un vato que dice, en las mañanas no hago nada, y en las tardes descansó este, güey, el vato es ese. Sí, sí, sí. Pues hice el TikTok ese, güey, y me vestí igualito que el vato y la verdad. Lo subí a mi WhatsApp y todo, y un camarada me dijo, eh, pinche Marco Getón, te la llevas todo el día ahí. Y de ahí dije, ah, sí, le voy a poner al TikTok. De hecho, el TikTok fue el que primero le puse así, güey. Marco Getón. Marco Getón. Marco Getón, y de ahí así quedó, y por eso. Órale. Yo me acuerdo cuando, ahorita que dijiste, de ahí los conocí a ustedes, yo me acuerdo que conociste a los plebes, ¿no? Yo me acuerdo que una vez hasta fuimos a hacer, uy, antesito, antes de que la pandemia explotara, que fuimos a cenar hot dogs, ¿te acuerdan? Hot dogs. Sí, unos que están ahí por la patria. O sea, iba también el cristiano. ¿Pero qué andamos haciendo esa vez que fuimos a...? Del malecón. Ah, sí, que trabajando en malecón y... Que terminamos el show y nos fuimos a cenar. Sí, que era cuando recién como que se estaban conociendo, porque ustedes querían empezar en este rollo, uy, ya tiene un chingo de eso. Que luego salió la... Antes de eso salió la noticia de un vato pegado en un poste, ¿no? Sí, fue el video que se le hizo a su machín viral, güey. Sí, en el debate. Que se hizo el mitotón y tal, pero... Sí, me acuerdo que lo dijeron que habían sido ellos, recuerdo bien. No, hacíamos muchas tonteras. Machín, machín. No, pues qué bueno. Y ahorita ya casi le pegan al millón, güey. Ya casito. Sí, nos hemos bajado porque la verdad, como te digo, como que traigo muy descontrolado el pedo del sueño, no sé. Tengo que ir a tratarme este rollo porque me duermo a las seis de la mañana, güey, siete, no puedo dormir. No sé, a lo mejor traigo, no sé, algún estrés o cansancio acumulado que no me deja, pues, en la noche ahí pensando cosas y todo ese pedo. Y he descuidado, la neta, un poco el canal, güey. No le he echado como que machín las ganas como el año pasado o el año pasado, pues. Y como también, como no se nos ha acomodado la cosa, pues, yo sé que me va a preguntar antes que me hagan la pregunta, pues, ya ves que muchos del equipo no están, pues. No están y no nos hemos acoplado a gente nueva ni nada de eso, pues. Y también eso nos ha afectado la retención de que no hemos podido darle más para arriba. Oye, güey, pero aparte del canal de Marco Getón, tienes el canal del Cruz Getón, pero he visto en tus historias que se viene un nuevo proyecto. Mira, el canal del Cruz Getón lo tenemos todavía, todavía soy propietario del canal, pero se lo di a unos compas, unos camaradas para que lo manejaran, para que subieran su contenido, se dieran a conocer y todo ese pedo. Y tengo el proyecto del podcast, un podcast así como este, tipo así, pero, pues, ya, como tiene, un troco de torreo más de pura loquera, pues. Sí, próximamente, todavía lo estamos puliendo, ¿por qué? Pero ya tienes el canal. Ya, ya está. ¿Cómo es? Es un porcientón. Un porcientón. Me quedé de un porcientón. Sí, no, sí, no, porque traigo el concepto de que te, que te presten un porciento de, de su tiempo a, a, al estar con nosotros. Sí, moda. Y ahí va, ahí va, ahí va, lo estamos, todavía estamos trabajando, de la neta, no, ya tenemos como un mes en ese pedo, pero, como te digo, quiero que esté bien acomodadito para iniciarlo bien el, el proyecto. Bien hecho y para darle con todo. No improvisar, pues. Sí, 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 pues ya saben, amigos, se viene el nuevo proyecto ahí en, con Marcos Getón. Aquí van a estar apareciendo sus redes sociales y también va a estar apareciendo el nuevo proyecto que es el canal del podcast, que es un porcientón. Sí, te digo, no, no sé todavía si voy a llegar a meter invitados, pero, claro, si pueden y fuera un gusto que, fuera nada. Bueno, pues, ojalá, en cuanto se haga, en cuanto tú nos digas, ojalá un pa' allá. Ay, estaremos presentes. Me encanta el chisme en otro. Saca las preguntas. Bueno, vamos a pasar con las preguntas que ustedes nos dejaron en Instagram ahí, muchas a lo mejor ya las tocamos aquí entre la plática, muchas se repiten, vamos a agarrar algunas ahí como que. No se hayan repitido. A ver, a ver, ¿qué quiere decir la gente? Las más, las más ahí como, como que las más importantes, ¿no? Las más interesantes, las más relevantes. Sí, relevantes. Dice... Ay, ay, ay. Dice el triqui. Ay, ay, sí. Que si le gusta la verga, dice. Es la primera que miré aquí, güey. El triqui. Sí, me gusta la tuya, güey. No más. Oye, güey, a ver, espérate, aquí están las que... Pinche triqui, está bien tronado la bestia. Dice aquí... Esta me llamó la atención, güey, porque... No he visto, no sé, yo hasta yo quisiera saber, no sé cómo se lleva, no sé si hay algo que haya pasado que nosotros no sepamos. Dice que si colaborarías alguna vez con el Watsi, o hay algún conflicto ahí entre ustedes, entre el squad, entre el tinjetón. Mira, yo me llevo con todos, güey, machín, no sé, a lo mejor si lo hemos hecho notar. Le hablo al Rod. O sea, con el Rod no me llevo tantísimo, pero sí lo topo. Al Chai, al Niño, ¿quién más? Ah, Miguel Ars, güey. Machín me llevo con todos. Pero, güey, el Watsi, no sé, no ha habido como un... Como te digo, un conector, el cual nos una, pues, sí. Que se dé que, ah, me lo topea el güey. Que hayan coincidido, pues. No tengo nada contra el vato, no sé si él tenga contra mí, si no me evite o algo así. Nos hemos saludado en fiestas y todo ese pedo. Pero es más que nada eso, güey, que la... ¿No se ha dado? No se ha dado como que el topeteo para llegar a una plática, pues. Ajá. No, todo bien con el vato, no sé si de allá para acá esté todo bien. Sí, es modo. Pero, tío, es más que nada eso, pues, que no... Tampoco he buscado de que... Porque me han llegado a decir, ay, si quieres te lo presento. No, no, mejor otro día. O sea, que hubiera querido o que fuera natural el pedo, pues. Sí, es modo. No sé por qué, güey, no sé, no sé. No te digo que me da vergüenza hablarle lo que tú quieras, pero... No sé por qué he querido que fuera así el rollo, pues. Pero sí llegué a ser fancísimo del Watsy, güey, machín. Fan del Watsy y de todo el squad. Pero es más que nada eso, no hay pedo ahí. Ahí está. Bueno, dice que... ¿Alguna mala experiencia con algún youtuber de aquí de Culiacán? Mira, he tenido varias malas experiencias. ¿Qué tiene que no digas? ¿Con quién? ¿Con nombres? ¿Con quién? ¿Con nombres? Simplemente... Pero sí, sí he tenido, pues. Y como todo, no sé si ustedes también llegas a tener conflictos, problemas, desacuerdos, desgustos, desgustos, de todo, pues, como un trabajo, pues, aunque no trabajemos juntos, nos une la empresa, pues, a lo que nos dedicamos. Y como en trabajadores, ¿alguna vez tuviste un problema con tu compañero de trabajo, desacuerdo? ¿Ah, sí? ¿Igual? ¿Los colegas que le dicen? Ajá. Sí, sí he tenido, y mucho. ¿Qué es lo mejor que te ha pasado en la vida hasta este momento? Mira, pues, en la vida, en todo, güey, pues, obviamente, el ser papá, güey, es lo más perro, güey. Es conocer tu sangre, que... Tus hijos. Siempre te preguntan, diré, conocer mi sangre, ya que estás... ¿Cómo ir a hacer si tengo un hijo? ¿Cómo ir a hacer? Es lo más bonito, y es el logro más grande que tengo. Y, pues, de ahí para acá, pues, no sé, como te diré, los beneficios que hemos tenido, o lo que hemos llegado a hacer, pero más que nada yo digo que es eso. Dice, ¿alguna vez has estado cerca de la muerte? Dos, tres veces. Sí, sí. La más fuerte, la más fuerte. Mira, la más fuerte la voy a contar, porque siento yo que no pasó nada, de neta. Pero lo más que hace poquito fue que fue una fiesta, güey. Una fiesta así, una reu, como de esas que le dicen, pues, reu. Andamos entonados, güey, ahí, pues, tomando. Entré a un baño, güey. Entré a un baño de este... Y tú sabes que ni sabes qué rollo con... Con la gente, pues, que va a esas fiestas también, pues. Pues, entré al baño yo, loco, y cerré la puerta y la cerré reciecito, pues, porque... Son de esas puertas muy ágiles, muy... Sí, guau. Y un vato se molestó, güey. ¿Por qué cerré la puerta así? Y me abrió la puerta. ¿Por qué cierra la puerta recio, loco? Ay, ¿tú qué, le digo? Pues, ¿qué tiene, le digo? Y yo lo mandé a la roña, pues. En eso dice el Cristian que iba entrando y el vato iba a sacar... Me estaba sacando un fuscón, pues, un fierro. Y yo, pues, lo loco, ni cuenta te vas del... Terminé de orinar y cuando salí, ya no había nada, pues. Ya no había nada, ya no estaba el vato ni el Cristian. Pues, X, la neta, me molesté y fui con el alfricción de la fiesta. Le digo, eh, güey, ahí está un vato haciéndola de acá por tonteritas. Pues, pues, la neta, pues, no lo hice para hacerla de verga. Ni sabía que él estaba ahí adentro. Ah, ya me dijo, güey, la neta, ten cuidado, güey. Porque ese vato es chaca, mi hijo. Era un hijo de un grande, pues. No lo voy a mencionar por respeto, pues. Sí, sí, sí. Pero de uno de los más grandes. Hijo de uno de ellos. Y, pues, la neta, güey, aquí le he pedido disculpas. No, y yo de lo loco, ¿qué le voy a andar pidiendo disculpas, loco? Pues, si yo no hice nada malo, güey. Y dije, ah, bueno. Y hiciste que ya venía él y su gente, pues, el morro. Y venía. Y me le acerco yo bien, verga, pues, para decirle, anda. De lo loco tú no sabes, verga. Sí, no me hace peligro, güey. Ajá. Y yo ya, pues, yo lo único que quería era aclarar la cosa que, pues, qué rollo. Pues, no iba tampoco a pelear, no me lo iba a poner. Y voy llegando y le digo, es loco, ¿o qué? Y me dice, ah, güey, ya sé quién eres y que todo bien, güey. Y yo, hijo, ya se me bajó el del pedo, güey. Te salvó la campanita de YouTube. Sí, pues. No, todo bien. Ella me dijo que, güey, todo bien, discúlpame. Él me pide disculpas a mí porque, pues, en sí yo no hice nada malo. Sí, amor. Pero dice el Christian que ya iba directito hasta acá, pues. Él me dijo, no, es mi primo, güey. Y que me salvó la vida, primo, gracias. No, madre. Y así, güey. Y quedamos bien con el vato, machina acá de que, de compas, pues, nos pasamos el número y todo ese rollo. Hasta me ofreció cuando nos íbamos ahí. ¿Qué? Te mando una patrulla para que te escolten y la veré. Que hubiera sido bueno porque ese día mismo, ese día, güey. Cuando regresamos de la fiesta, pues, veníamos recio y yo del brandillo. Y pedo. Y pedo, güey. Y nos tupamos un comboizazo y nos atravesaron, güey. Y los vatos nos trataban muy mal, güey. Nos golpearon. Fue la vez que te golpearon, güey. Sí, los policías esa misma noche. Pues, la neta, no me iba a salvar de... ¿Pero por qué los golpearon? Porque veníamos recio y según nos paramos cuando nos hicieron la parada, pues. Y nos corretearon mucho, machin, machin. Ay, ¿los golpean nomás porque venían recio? Nos bajaron. Pues, según lo toman, como que, ah, ¿de quién vienes corriendo? O por pancherío, o por mamoncillo, pero que no deben de hacer eso. Y no, ni siquiera me dejaron de decir nada. Pues, yo, nos paramos y alzamos la mano y el brandillo porque se bajaron apuntando. Me encanta, güey. Y creo que en ese entonces estaba como... Caliente. Algún pleito en la ciudad, güey. Y, pum, me bajaron la patada. Qué fuerte, güey. Pero siento que es lo más allegado a la muerte que he dicho yo, Virgen. Estoy salvado porque... Me salvé por... Por poquito nomás. Oye, güey. No, man. ¿Cuál ha sido la decisión más difícil de tu vida? La decisión más difícil de mi vida, güey. Venir para acá va a decir... No, no, pues no sé, güey. La decisión más difícil yo creo que ha sido... Que así que la he pensado muchísimo, que la pensé mucho fue... El no estar con la mamá de mis hijas, yo creo, güey. El separarte. El separarme, hacer como que la decisión de hacerme la idea de que no vamos a estar junto ya. Que ya tiene como dos años eso. Sí, de modo. Entonces la decisión más, así que tú digas, la más difícil en aquel momento fue el separarme. La más grande, porque tú cuando te casas y tienes hijos con alguien, siento que piensas que vas a estar con esa persona para siempre, ¿va? O sea, que tú ya, pues, ya sí fue como difícil asimilarlo. Sí. Porque, pues, decisiones, no sé, pues, tomar muchas decisiones. No, pues, igual, como dices tú, por lo que no era fácil de que, ah, son mis hijas, mamá, mi hija, me tengo que separar. O sea, y más que uno estuvo como que, como en esa situación de que tus papás también pasaron por eso. Que casi todas las parejas, ¿va? Siento yo que es bien poquita la que se queda con la primera pareja. La primera pareja, como dicen, es cierto, fíjate. Ponte a pensar. Es cierto. De, vamos a decir, diez parejas, ocho se separan y dos duran toda la vida, ¿va? Y yo lo, yo me puse a asimilar esas cosas, pues, de que, pues, eh, güey, no puedes hacer vida aquí, pues. No, pues, es que si ya no funcionan las cosas, a veces es mejor. Por más que lo forces, pues. Cada quien. Sí, se arregla el pedo, dos días bien, y mañana ya otra vez, sí me explico. Sí. Entonces, siento que eso ha sido la decisión más difícil, el asimilar. No, no, no decidirlo, o sea, asimilar y hacerme la idea de que ya no se puede. Oye, güey, Marco Getón, ¿cómo te miras en cinco años? ¿Cinco años? Cinco años es muy poquito, pero ¿cómo te miras en cinco años? Mira, yo siempre he dicho que cuando sea grande o así, pues, que esté, no sé, en otra etapa de vida, yo siempre me he querido ver como un empresario, pues, ¿sí me explico? Empresario de lo que sea, no sé, lo que toque ser empresario, pero ser algo así, pues, no terminar, no sé, pues, siendo un don nadie, pues, ¿sí me explico? Sí, mon. Que no tengo nada en contra de los don nadie, pues, un don nadie es una persona que se dedica, no sé, en una cosa X, ¿va? Sí, 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 sí. Pero ser un empresario, pues, tener como que, no sé, alguna empresa, negocio, manejar algo bien, pues, ¿no? Sí, mon. Eso es mi visión aquí a cinco, diez años, tener cuarenta años, decir, ah, tengo una empresa establecida que me puede dejar para, pues, vivir tranquilamente cuando esté viejo. Para vivir estable y todo eso. Sí. Este, bueno, pues, ya. Ah, sí, otra pregunta. Lo que dije, sí, no, es que se me hacía que algo se estaba olvidando. Dices que en cinco años te ves siendo empresario y todo, ojalá lo logres. Sí. ¿Te ves casado y con otros hijos en cinco años? Sí, la vida me lo permite, sí, claro. Obviamente no quiero ser un empresario soltero, pero sí, pues, sí, obviamente, sí, pero tío, con la persona que de verdad. ¿Te vayas a quedar ya para siempre? No, 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 eso, eso, pues, tú, no sé si lo piensa todo el mundo, sí, pero, o sea, sí me quiero, sí, pues, sí me quiero quedar con alguien, obviamente, hacer vida, vivir ahí, hacerme viejito con alguien más. Sí. Tener mi acompañante de vida, pues, pero, tío, pues, tiene que llenarme bien el ojo, o sea, de que no caer otra vez a lo que caí, que no, no, no me arrepiento porque pasaron muchas cosas, como pasaron cosas bonitas, pasaron cosas feas, como todo. Sí, como todo. Pero, sí, pues, no me voy a quedar solo. Muy bien. Oye, güey, si tuvieras aquí por un lado al, bueno, ahorita, a como, a como estás ahorita, Marcos Getón ahorita tiene un canal de casi un millón de suscriptores, eh, conocido por mucha gente, tiene seguidores, tiene fans, tiene esto, tiene lo otro, ¿qué le dirías si tuvieras aquí por un lado al Marcos, a Adrián, al paquetero? ¿Al paquetero? No, pues, estoy orgulloso de ti, pa, échale ganas, sí, échale ganas, la neta, vamos bien, o sea, no, que si hubiera querido estar en otro nivel a la edad o a etapa de vida que estoy ahorita, pero a como están las cosas y como estaba viviendo mi vida y todo ese pedo, estamos bien, pues, la neta, hiciste la cosa bien. Eso. Vas bien, pues. Sí, 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 sí. No, está chingón. Bueno, amigos, pues, yo digo que hasta aquí va a quedar esta entrevista, algo chingón, la pasé chilo, no sé, tú, güey, ¿cómo te sentiste? Sí, también, sí, al principio, como le dices tú, güey, la neta sí estuvimos planeando hace mucho de esta entrevista, pero, digo, no es la misma hacer el entrevistado a entrevistar, pues, va, pero no, todavía estoy a gusto, sí estuvo a gusto la plática, pues, siempre hemos platicado, como platicamos todo el tiempo, fue algo bien. ¿Te quitó el nervio? Eh, sí, sí. Salud. Ahí está la anestesia. Pues, ya está, amigos. No, pues, muchas gracias por haber venido nuevamente y, pues, ya sabes que, pues, aquí tienes. Sí, porque siempre me tomaste en cuenta, pese de todo lo que hubo para llegar a esto, la neta es gracias. Como, no, igual con tu proyecto ahí, también estamos puestos, puedes contar con nosotros, y no nomás para el proyecto, y no nomás para chamba. Acuérdate que, a pesar de que cada quien trae su rollo, tú traes tu rollo en tu canal, nosotros traemos el rollo acá, pero no debe, no deja de haber una amistad, pues, por lo menos aquí, de nuestra parte, para allá, una amistad. Yo, yo sé que de allá para acá también, y, y de vez en cuando, pues, hay que hacer un cotorreo ahí. Sí, convivir, pues, la neta, sí está. Que no todo sea chamba, pues. Siempre, siempre me la he pasado chilo, tengo que, cuando hemos llegado a convivir, que, que hemos tocado ahí, ¿no? La neta, pues, a mí ustedes son bien compras, la neta, mi rapeta. No, igual, igual, y todo el equipo también ahí, del tingetón. De este, pues, bueno, hasta aquí voy a quedar, esperemos si les haya gustado. Si fue así, pues, no olviden dejar su like, su comentario aquí abajito. ¿Qué será bueno que dejen el comentario aquí con el tingetón? Qué emoji. Qué emoji. Como para saber que llegaron hasta esta parte. El, ¿cómo se llama? El robot. El robot. Un robotcito, un robotcito, un robotcito, dejen ahí. Ya es que tengo en el marco jetón. Antes de irnos, antes de irnos, yo tengo rato viendo ese tatuaje, no, oye, acá. ¿Cuál? Aquí dice Coca-Cola. ¿Por qué Coca-Cola? Güey, amo, güey, amo la Coca-Cola. Ah, porque amo la Coca-Cola. Ah, exacto. Tachilo, tachilo, el de ese tingetón. Pero, ¿de vidrio o de cuál? ¿Cuál es tu favorita? Me gusta la de 600 y la de litro. Me la aguanta toda acá la botella. Ah, los dos litros no me gustan tanto ni la de tres, no sé por qué. ¿La de litro o la de 600? ¿No te compras la de vidrio? Sí, también. Como dicen las señoras, verde con la etiqueta roja para que sepa. Sí, sí, me gusta, pero yo soy más de la de 600 y la de litro. Ya. Que como que es sabor marco. La que abarquen y... Sí, sí, sí. Ya está. Amigos, pues no se olviden de ir a seguir también a nuestro compa Marcos en todas sus redes sociales, en el nuevo proyecto que se viene, que van a estar apareciendo por aquí. Y pues nuevamente, muchas gracias, güey. Ya vamos a estar pendientes para cuando nos quieran invitar ahí al... Sí, no, sí. Yo les voy a sacar los trapitos. Conciertón. Ay, también. Yo estoy puesta también cuando quiera sacar los trapitos, pues los sacamos. Sí, sí. A ver si muy acá y allá. Mira, así una platiquita de pareja. Ándale, ándale, ándale. O sea, que eso sí, vamos a terminar del greñero a la vez. Amigos, muchísimas gracias por haber llegado al final de esta entrevista. Recuerda dejar un robot si llegaste hasta aquí, hasta este punto, hasta este final. Y pues nada, amigos, acuérdense que yo soy la chule. Yo soy el Cris. Y yo soy Marco Getón. Y nos vemos en un próximo Entrevistados. Vamos. Te quiero un por ciento. Ay, güey. Te usaré para decirte lo mucho que te... ¿Te gustó? Sí. Vamos a ver. Sí, vamos a ver.